El asambleísta Rubén Bustamante, por favor. El asambleísta Rubén Bustamante, por favor. Gracias, presidente. Adelante. Estaba con algún pequeño... Muchas gracias, presidente. Estaba con algún problema del micrófono. Un saludo cordial a todas las compañeras, compañeros asambleístas y a quienes siguen esta sesión a nivel nacional. Yo creo que el día de hoy estamos topando un tema importante que ha sido motivo de análisis permanente, creo, dentro de la Asamblea Nacional, dentro de lo que hemos vivido permanentemente en el país y de una serie de dimes y diretas también que se han dado a nivel nacional y yo creo que es importante seguir avanzando en este tema. Hoy mismo, en esta sesión, la representante del INEM, entidad que fue condecorada el día de hoy, hacía referencia a este terrible mal. Este terrible mal que tiene esta denominación, corrupción. ¿Y qué es lo que hace? Que le roba a la gente, no solo sus recursos, sino también algo fundamental. Le roba la confianza en el país y la esperanza también en el futuro. Y yo creo que desde este punto de vista también tenemos que analizar no solamente el tema de dinero, el tema del hurto, yo creo que es fundamental analizar lo que realmente se está desarmando en el país y es la confianza en este mismo país y es la esperanza de un futuro mejor para todos y todos los ecuatorianos. Yo creo que la voz del día de hoy de esta representante se constituyó en la voz de todo el pueblo ecuatoriano y digo casi en la totalidad, porque a todos nos interesa que hayan este tipo de normas que permitan luchar contra la corrupción y solamente creo que hay un pequeño grupo que no le interesa y este es el grupo de los corruptos, un grupo minoritario, diría yo, en el país. Hoy la Asamblea Nacional impulsa una nueva ley que es la que estamos tratando el día de hoy para luchar contra la corrupción y que se suma realmente a otros importantes esfuerzos y normativas que han sido presentadas como un compromiso de esta Asamblea Nacional para defender la honestidad en el país. Hay que recordar que esta Asamblea aprobó una ley para luchar contra la corrupción hace algún tiempo atrás y que lamentablemente fue vetada en su tiempo. Yo me había referido varias veces a este tema en algunas sesiones y me manifestaba que si retomáramos esta ley, si retomáramos esta ley, la podríamos aprobar en una sola sesión porque ha transcurrido ya más de un año y tendríamos una herramienta nueva también para luchar contra la corrupción. Si bien en ello no se dio, la Asamblea ha emprendido también otras acciones que demuestran definitivamente una posición irrestricta en contra de este mal social. Hemos aprobado reformas al Código Integral Penal en donde se incluyen disposiciones en contra de la corrupción. Y hoy también se tratará en segundo debate la ley de extinción de dominio. En esta misma sesión vamos a tratar la ley de extinción de dominio en segundo debate que dé más armas a quienes combaten en esta cruzada a favor del país. En este contexto es que en esta sesión se ha planteado este proyecto que reforma el Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para desde la vía administrativa y desde la vía penal otorgar nuevas herramientas a las entidades de control y a los operadores de justicia encargados de perseguir estas faltas. Por eso es importantísimo saludar este trabajo y este trabajo que ha hecho la comisión y de todos quienes han presentado las diferentes reformas al proyecto al Código Integral Penal. Es claro, mientras aprobamos una ley los corruptos buscarán siempre la trampa. Eso es así. Por eso se ha intentado prever y detallar cada una de las formas en que se podría perjudicar al país buscando cerrar el camino a los corruptos y esto realmente es importante. Por una parte, se fortalece un sistema de contrataciones que debe ser limpio, libre de vinculaciones, en el que no puede ser que solo unos tengan derecho a contratar. Se busca eliminar la ilusión y el uso inescrupuloso de las actuales figuras jurídicas como la declaratoria de emergencia que han sido estrategias sin lugar a duda para burlarse de las reglas que dicta la sociedad y que deben considerarse delictivas. Y para ello se prevé incluso la posibilidad de que aquellos procesos de contratación en donde se presume vinculación puedan ser suspendidos porque la gente no solamente quiere la cárcel para los corruptos, sino que sobre todo quiere que no se roben la plata. Y por otra parte, estas disposiciones se complementan con reformas a la normativa penal para sancionar el cometimiento que en ciertas investigaciones pueden resultar complejas. Se crea esa figura en el país para que la justicia no vea sus manos atadas, sino que goce de todo el respaldo posible. Por eso esta norma es necesaria para el Ecuador. Pero sin embargo, quisiera, y para evitar cualquier problema posterior, que se analice el caso de los actos de corrupción en el sector privado. Creo que es importante tomarlo con mayor detenimiento. Si bien el objeto es saludable, debemos comprender el que sería todo el alcance de esta nueva institución, por lo que debemos actuar con absoluta eficiencia. Compañeros y compañeras asambleístas, la plata del pueblo es sagrada y más aún lo es su confianza, porque es lo que mantiene unido al conjunto de la sociedad. La honestidad es mayoría y no podemos permitir que unos pocos elementos dañinos le arrebaten sus recursos y su confianza a los ecuatorianos. Cuando me viene un símil, cuando una persona está enferma, no escatimamos en recurrir a cuánta medicina puede curar la enfermedad. Por eso, en este caso, no importa cuántas normas deben expedirse para luchar contra este terrible mal. Definitivamente vamos a apoyar este proceso, pero también me nace una última inquietud. Si bien es cierto, hacemos normas para poder luchar contra este mal de la sociedad, pero sin embargo, también tenemos que ponernos en el contexto de lo que tenemos que hacer desde el interior de los hogares, desde la misma educación, para poder luchar contra este fantasma que es realmente lacerante en una sociedad como la nuestra y la de muchos países a nivel internacional. Esto, en forma general, quería mencionar respecto a esta ley, felicitar nuevamente a la Comisión por el trabajo que está haciendo y, claro, es una tarea conjunta de todos quienes tenemos que luchar contra este fenómeno y también creo que es la hora de que podamos desde nuestros hogares, como hemos dicho, y desde la educación, desde lo cultural, poder seguir fortaleciendo este tema que no va a terminar ni mañana ni pasado, que va a durar mucho tiempo pero que sin embargo es necesario enfrentar. Con estas palabras, presidente, agradecerle a usted por esta intervención y a las compañeras y compañeros de asambleíes un saludo cordial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.